Hola, bienvenidos a otro viernes. Hola, ¿qué tal? De? Cooking and Spanish Experience. Taller de experiencia, de español, de experiencia, de español y cocina. Muy bien. Español y de inglés. Sí, español y inglés, pues bilingüe, bilingüe. Hoy vamos a hacer un plato que posiblemente nos lleve un poquito más de media hora. A little longer than half an hour. Miren. Chile Nogada. Nogada Chile. Es un chile poblano relleno con una salsa que es típico de estas fechas. O sea, poblano chile stuffed with a walnut sauce that is typical from these days. Hemos preparado una cosa antes. Vamos a ver ingredientes. Let's see ingredients. Pero mientras Malena va leyendo ingredientes, yo voy a empezar con la salsa porque si no, no terminamos. Ok. Ahí tenemos ingredientes. Muy bien. 12 chiles poblanos tatemados. Vamos a tatemar uno. El resto los tenemos preparados. So, 12 chiles poblanos. Bert. Sin piel, ni semillas. Con tallo. So, without the skin, without the seeds, but with the tallo. Stem. Stem. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, claro. Relleno. El filling. Media taza de aceite de cártamo. Media taza de cebolla. Finamente picado. Sobre todo lo que quieras de... Onion. Carch. Carch onion. Finamente. Finamente. Chop. Finamente chop. Finamente chop. Acá está. Finamente chop. Ah, perfecto. Un kilo de lomo de cerdo sin grasa, finamente picado. One kilogramo de pork. Pork loin. Pork loin. Without fat. Finamente chop. Diez jitomates. No, eight jitomates. Ocho. It's eight. Bueno, ocho jitomates picados con su jugo. Vamos a volver a saltar. Después seguimos con los ingredientes. Let's start with the sauce. The sauce we are going to use. It takes. Vamos a hacer espacio para que vean, ¿no? Larry Parks llegó y dice, hola. Hola, Larry. Hola, Larry. Mary Jane. Sydney. Cindy Shirley, perdón. Socorro, Ángeles. Ya se unieron 20 personas. Muy bien. Bienvenidos. Chile en Nogada. Nogada, chile. Es un reto, a challenge. Es un reto. We have to do it in such a short period of time. We have to do it in such a short period of time. Moreno. Moreno. ¿Dónde están las medidas? Acá. A ver, vamos. Dos tazas de nueces. Ya están. Medidas. Medidas. Two cups of walnuts. So walnuts sauce. Dos tazas de crema ácida. O más o menos 500 kiliditos. Estos son 450. ¿De tres la otra? ¿Vale? ¿Vale? Norma Freeman desde Vancouver. Hola, Mara. No es una comida vegetariana y no es una comida de dieta, así que así. It's not a vegetarian, it's not diet. You can make it vegetarian, not vegan. Without the loin. La hicimos vegana también. We did it vegan once. Pero esta receta que estamos haciendo es con carne. This recipe is with meat. Pero no necesariamente. No por suelo. ¿Dónde está la receta? De otro. De otro. Completamos crema. Ana Xochitl, lindo día, qué rica receta. Ah, si le gusta a Xochitl, pero no es vegetariana, entonces. Pero puede ser. Puede ser vegetariana. Todos los mismos ingredientes, menos, all the same ingredients, except the pork loin. Pueden poner porto bello. Porto bello. And it's very tender. Ok, queso. Vamos a usar queso crema, cream cheese. ¿Qué te quiero? Son 350 gramos. 350 gramos. Usamos 210 de acá. 210 de acá. Miren lo que es esto. Look at this. El queso de cabra, ¿no? El queso de cabra. Perfecto. Perfecto. Una de las mejores comidas mexicanas. Me pone dos para llevar. Socorre, Ángeles. Se conectó a Mirna también. A Mirna. Mirna. Extrañándote a Mirna. ¿Tienes guardador de este, verdad? ¿Tienes guardador de este, verdad? ¿Tienes guardador de este? ¿Tienes guardador de este, verdad? Sí, ¿tienes guardador de este, que desapareció? ¿Tienes guardador de este, por favor, adelante? ¿Leche? ¿Tienes guardador de este, una taza? ¿Tienes guardador de este, una taza? Repasemos. Let's review. Tenemos 500 gramos, o over, a bit over a pound of sour salt, sour cream. 350 gramos, like three quarters a pound, of cheese, cream cheese. One cup, una taza de leche. Dos tazas de walnuts. Two cups of walnuts. Miren lo que es eso. Look at that. Falta todavía sal, sal, una cucharadita de sal, una cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de canela, un cuarto de teaspoon de cinnamon. Un octavo, eso no es nada. Tengo la otra negra, la mantenía ahí, que tiene todas las medidas. No, la puse aquí, para que te la aromas a mano. Un octavo, una cucharadita de nuez moscada, que en inglés, I don't remember, never remember, nutmeg. Nutmeg. A mí no me gusta la nuez moscada. Una y media de azúcar. ¿Ok? Ahí está todo. ¿Por qué hacemos esto primero? ¿Por qué hacemos esto primero? Porque hay que ponernos en el refrigerador. Para tener ahora habido el líquido abajo. Ahora tiene que pasar ese líquido, si no va a ser un entreverso. No tengo nada de preguntar. Ahí va. Ahí deje pasar líquido. ¿No hay que...? Hola, ¿cómo andan? Susana. Eso hay que darle, 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 para que quede bien smooth. Moverlo un poco, gure, crece. Crece. O parar, stop. Y mover con el mismo concepto que usamos. Spoon. Ahora ya lo vamos a usar otro tipo de luchada, con la otra, con la otra. Ok. Está rico, se puede probar. Y eso tiene que ir a refrigerador. Refrigeración. Pero le falta... Vamos a ver el relleno. Los chiles, de chiles. Los chiles. A la mano, ¿cuál es? Ya. Los chiles hay que tatemarlos. ¿Cómo se hacía? Ya lo hemos explicado otra vez. No. Tatemarlos. Le haré explícitos many times. Burn them. Burn them. Bleed them there. Until they are really black. Hasta que están negros. Luego, se colocan en una bolsa. Puten mi lapada. Venga, lo siguiente que va a ser malena después. Miren. Suda. Queda bien blando. Ahora hay que manejarlo con mucho cuidado. Now it has to be... Con mucho cuidado. Ay, ay, ay. La piel. Tener otro recipiente para ir tirando la piel. Y luego le vamos a hacer un pequeño corte. A little cut. To take out the seeds. Without breaking the... Chile. Si no tienen chile poblano. You don't have poblano chile. You can assign rice if you are a la misma receta. Uruguay, Argentina, Chile, Perú. Fort Morones. Pero si consiguen chile poblano, dicen que es chile. Es fantástico. Aquí tenemos almendras. Almonds. In hot water. ¿Por qué? In hot water. Porque las sacamos de ahí, apretamos, we press a bit, y la piel sale. Es la forma más fácil de pelar almendras. The easiest way to peel out. ¿Tengo que seguir con esto? No. A ver, no, fíjate a ver. Se nos unen varios, eh. Bien. Susana... La crema está lista. Susana, al algún solo, dice... Susana te va a encantar esta receta. Yo creo que te amabas esta receta. César Escobedo va a explotar nogadas. Saludos a todos. César, varios mexicanos hoy, mirante. Felicidades. César, chef. ¿Son dulces? Pregunta Susana. Originalmente, originalmente, vamos a poner, vamos a poner un link to a newspaper article, un artículo de un periódico que nombra toda la historia. Knows the whole history. Original, original, originalmente, originally, 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 fue una comida de monjas, a nuns, meal, en plena etapa colonial, en colonial times. Y las monjas, nuns, were in charge of desserts. Estaban encargadas de los potes. O sea, originalmente, fue un pot. Luego, se adaptó, then it was adapted, y agregaron carne, meat, in this case, pork loin, y pasó a ser comida principal. Comes to be a main dish. Se tiene registro de, cuando la revolución, with the revolution, las monjas, lo hicieron con carne, made it with meal, para Iturbide. Iturbide fue, el primer emperador de México. Algunas, incluso con el agua, even with the water, no saben. La mayoría, son apretadas. Iturbide no se animaba, a probarlo, porque pensaba que, tal vez, lo querían matar. Pero finalmente, tenía otra excusa, no lo voy a comer, y después comió, y me encantó. Pero quieren toda la historia, you have the whole history, it's going to be published today, va a estar publicada hoy, en español, y en español, with the recipe. Si la quieren, traducida, if you want it in English, just let us know, and we'll translate it to you. The history. La receta está traducida, the recipe is translated, Spanish and English. Ok, ahí están las nueces, las nueces, las almendras, vamos a poner cinco más, y tenemos todo lo demás, cortado. ¿Qué es lo demás? What is the recipe? Cebolla, onion, plátano, plátano, macho, platain, pera, pear, manzana, apple, esto es para el adorno, that's for the final presentation. Aquí tenemos, en este caso, en este caso, those are sweet potatoes, dry with sugar. Se llama, ¿cómo se llama? Piña, o no, así, pero nada, ¿cómo es? I don't remember the name. Es cristalizado, cristalizado, cristalized, cristalized. Originalmente, no se usaba eso, that's something new. You didn't do that. Se usaba, acitrón. La receta original, de acitrón, pero el acitrón, sale de la abisnaga, que es una, eh, cactácea, del norte de México, y para preparar el acitrón, llevaba 70 años, 70 years. So, acitrón comes from viznaga, which is a cactus, from northern Mexico, and it took 70 years, to be mature enough, to produce that. So, now it's forbidden to use it. Está prohibido usar. Entonces, se usa una fruta, a fruit, or, crystallized. It can be, eh, piña, pineapple, any fruit, or, in this case, sweet potato. Ahí está la, las almendras picadas, guiando el chop, y vamos a empezar con el reche, let's start, let's start with that. Start. Vamos a ver, qué grande, allá arriba, de la carne, a, ¿verdad? ¿verdad? Estás bien. Este es, por favor, este es, el reche, ok, sartén, aceite hoy para esta receta vamos a usar aceite de cártamo o canola so soft water manteca 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 es grasa manteca no es mantequilla es grasa en sudamérica porque no usamos aceite de oliva porque lo vamos a usar bien caliente y el aceite de oliva amarga está muy muy caliente oliva vamos a ver el resto de los ingredientes y el orden lo primero que vamos a hacer es colocar la cebolla para colocar esto en orden la cebolla es lo primero que va a ir segundo sacan la carne vamos a buscarla la puse en el otro en el quijero en el quijero la carne la carne de muñeca sin grasa y picada en chiquito yo lo dejé con esto para que se escurriera para que escurriera so cebolla, carne caliente bien el aceite añada las cebollas dore un minuto incorpore el cuarco cocine 6 minutos vamos por ahí cebolla y ahora aquí vamos a margar mientras porque tenemos una espera de 10 minutos el aceite tiene que estar más caliente mejor el tema de esto es hacer todo rápido el aceite tendría que estar mucho más caliente de hoy es muy bien muy bien es una cosa bueno, en muchos pasos muertos angie se une también angie, ah, angie angie me hizo acordar una cosa angie el maíz vio santo originalmente en esta receta esta receta usaba los chiles una vez que estaban rellenos cuando estaban rellenos cuando estaban rellenos se capeaban 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 what is capeado? es preparar huevo clara clara, clara batida una yema the egg the egg of the white then una yema one yolk another yolk you don't prepare lots of it because we want it to be fluffy ¿verdad? porque es bonjoso y la si preparan mucho se va so first two eggs then you need one more egg you need one more egg y la un poco de harina a bit of flour y ahí pasa el pasa el chile por esa preparación y la fría and you fry eso es la original de los 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 todas las comidas en los los conventos eran capeadas ya y all the meals in the convent eran capeados vamos a preparar otro día another day let's do it next Friday el día lo que viene chile merienos stuffed chile capeados ok but next Friday today this recipe is complex enough esta receta es suficientemente compleja no es difícil you can do this very easy it's not difficult es la cantidad de ingredientes y el tiempo el número de ingredientes at the time pero si lo toman con solfa y lo toman relax no hay problema ok la cebolla está carne vamos la carne se va a cocinar más después entonces ahora es 5 o 6 minutos 5 o 6 minutos hasta que desaparezca lo rosadito aquí el de pink disappears como vas marina muy se están rotos muchos importante que el chile esté lo más entero posible y la parte más difícil viene después que es hacer un pequeño tajito ah ya leí el tajito al final ese tajito para evitar que se te rompan ahora le saco solo la piel solo la piel no el tajito y las semillas está bueno entonces por eso digo pero primero le sacas la piel así sin abrirlo lo estás haciendo perfecto después que está sacada la piel ahí le hace ese tajito ¿cuál? ¿cuál? hace el tajito little cat little cat y con los dedos with the fingers or a little spoon una pequeña cucharita sacan las semillas este no es un chile picante el poblano es not a very spicy chile aunque una vez once in a restaurant en un restaurante casi no lo puedo comer I almost gotta eat one porque parecía que estaba comiendo diez habaneros it was like eating 10 habaneros together el viernes pasado comiste diez habaneros bueno last ah ya last friday el viernes pasado hicimos una salsa con diez habaneros comera sauce with ten habaneros but it was prepared for the ten habaneros cuando comes algo que no estás preparado surprise you te sorprende indiferente si me ve Galo y Galo looks at me y dice dos cucharas dos spooks qué cocinero qué cocinero qué cocinero que cocinero herencia de la mamá herencia de la mamá herencia de la mamá mi mamá usaba hacer esto con dos spooks y es más fácil y es más fácil si no lo haces con esto con esto y es más fácil es más fácil así es más fácil así esta desapareciendo lo rosado del pink es star y no se desaparece este obviamente está crudo todavía de course es raw yet pero esta tapa es solo esto es just this es la searing como sellándolo un poco Rita Liliana dice hola 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 vamos a hacer una comida de Brasil ok tomate con el jugo humilde cruz integramos el tomate y ahora son 10 minutos 10 minutos without using the lead sin tapar en un programa de televisión en un programa de televisión aquí haríamos un stop y 10 minutos después 10 minutes later listo pero acá estamos en vivo here we are live eso no lo podemos hacer así que 10 minutos miren televisión watch television or something you'll see working dice Rita saludos desde Madrid ya estás en Madrid felicitación qué suerte Galo también estás aquí a mi lado Galo aquí estoy con dos cucharas Galo tú después qué suerte que pudiste viajar hubiste muchos problemas para salir para Europa qué bueno Galo estará contento ¿eh? Susan Gale Brown hola 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 tenemos muchos espectadores hoy sí hoy va a ser más largo today is longer no way es más complicada y eso que preparamos picamos todo antes we chop everything before menos las almendras y los chiles igual hay que hacer esto ¿verdad? sí hay que hacer esto ya no hay forma de que el cerdo quede cocinado de golpe no tener el relleno preparado pero sí 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 el relleno de esto se puede preparar incluso so it's better to prepare one day in advance prepararlo un día antes como todo guisado like all the stews it takes more flavor toma más sabor como si hacen un pozole cualquier cosa que hagan una buceca en Uruguay la buceca el otro día o dos días después es mucho más rica buceca si podríamos hacer buceca it's a traditional uruguayan meal la cara de Alejandro de origen italiano y voy a voy a disfrutar hacerla voy a disfrutar porque Alejandro que trabaja con nosotros está en dieta de carne Galos está riendo estoy seguro el chef de las dos cucharas está Alejandro está en dieta de carne y adora la buceca es un diet meat diet and he loves buceca so I'm going to prepare buceca voy a preparar buceca mucho calor pero el viernes que viene chiles rellenos capiados o los pares para variantes ah could be yo de capiados te pide nopales rellenos nopales rellenos capiados something capiado something capiado algo capiado Ron Conroy también se nos une Ron Elvira Martínez también bienvenidos dejen su like si les gusta y también en el canal de YouTube bueno ahora bajamos el fuego low down the fire bien y vamos a agregar las frutas frescas fresh fruits pera manzana y plátano macho pear apple cortado cortado chiquitito cortado, chiquitito cortado chiquitito cortado chiquitito cortado chiquitito que rico nosotros con el frío comemos seguido Susana useca con chile también fruta fresca pasas La fruta citronada, en este caso camote. Con Galo hicimos el chile en nogada vegano. Dice ahorita que estás preparando, creo que llegue un poquito tarde. Chile en nogada. Es una receta tradicional mexicana de esta época. Almendras. Almendras. Dos pucharas. Dos poros. Abrillantada sería acá, la fruta. Sí. No me acordaba el nombre. Pero no es exactamente igual. Sí, sí, es muy parecido. Es parecido. Sería mexicana. No, la otra. La otra. Está prohibido. No, no. Bueno, obvio. Pero también grata. Canela. Canela. ¿Por qué? Sí. 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 Y el plátano macho Y clavo de olor molido Recién molido Vamos a tomar un morterito Un poquito de clavo Un poquito de clavo Un poquito de clavo Y sal Seguimos revoliendo ¿Ya está valiendo la tuya? Igual vamos a presentar dos Esto es para hacer diez Esto sale diez o más Vamos a hacer doce Se siente el aroma de esto Si Aroma Olor Vamos a emplatar un pie Vamos a emplatar tres Vamos a emplatar tres ¿Me traes tres chiles? ¿Me traes tres chiles? Vamos para acá Vamos para acá Llegó el momento Interesante Arriba va a llevar la salsa Granada Granada On top It's going to take the sauce Promegranate Y perejil Parsley Granada Pueden comprar la fruta You can buy the fruit O más cómodo Comfortable Just the sauce ¿Ok? Una cuchara Dos Con las uvas Con cuidado Tomamos el chile Y vamos poniendo Relleno El chile está frío The chile is cold El relleno está caliente The stuff is hot Y la salsa está helada Uno Ay, torpe Clans Bobón Las monjas Con mucha paciencia O Con mucha resistencia Al calor Heat resistance In the fingers I don't have it No la tengo O guantes O guantes de cocina O guantes de cocina Tampoco De más Llenarlo demasiado Y tres Muy bien Solo 15 minutos pasados Para esta receta Nada Para esta receta 15 minutos Tres chiles Tres chiles Salsa Cubrimos con la salsa Cabo de sos Granada Y ahí para los uruguayos Son los colores De la bandera De México Blanco Rojo Y verde Blanco La crema Rojo La granada Y verde También se pueden freír Pregunta Rita Se puede hacer Capeado A mi me gusta mucho La combinación Frío Caliente Frío Chile Sen Nogada Nogada Tradicionales mexicanos Del mes de la independencia Te pueden hacer Las valientes Que quieras Según las abuelas Básicamente Es esta la La mesita Bueno Hoy Yoga Mañana Club de conversación A las 12 Club de conversación Anímense Los que no hablan Que no son Mexicanos Y quieren aprender Y practicar español Anímense El club de conversación Mañana a las 12 Durante la semana Clases de español E inglés Y en poco tiempo Muy poco En un muy corto periodo De tiempo Vamos a lanzar Oficialmente Spanish Up To You Spanish Up To You Es un sitio Para practicar español Para practicar español O también Está todo traducido En inglés Y vamos a lanzarlo En 10 días Hoy por hoy Nowadays Hoy por hoy Tenemos un grupo De 27 personas 27 personas Participando En un test beta Y pueden ir Pueden ir Y verlo Pueden entrar Mirarlo Hay cosas Que no van a acceder Sin password Some things You cannot access Without the login Ok Nos vemos En una semana Con algo capeado Something capeado Y vayan a YouTube Que también van a estar Los videos anteriores En YouTube Si en YouTube No solo los de cocina Not only the cooking videos But all the handy press videos That are on Spanish Up To You Todos los de artesanías Que están en Spanish Up To You De Mónica Y Lalo Están ahí Cómo hacer una piñata mexicana How to make a Mexican piñata Paso a paso Step by step Está ahí por ejemplo Ok Nos vemos Gracias Gracias Muchas gracias Bye 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 bye